¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Ecuestre. De esta manera estamos comenzando, como es un clásico, ya con todos los deportes de a caballo. Seguimos en estos Juegos Panamericanos. Santiago 20 a 23, estamos en Quillota. Estamos justamente con la parte ecuestre, la parte de salto, disciplina salto. Con tres binomios uruguayos. Vamos a la presentación del programa y ya comenzamos. El siguiente espacio es una presentación de MG Deportivo. Compromiso y actitud. Y estamos comenzando este bloque de Mundo Ecuestre desde aquí, desde Quillota. Este centro militar donde se están desarrollando las actividades ecuestres. Es momento de salto. Es momento de los tres binomios de Uruguay. Vamos a ir viendo entonces algunos de los recorridos. Comenzamos con el jinete Sebastián Guarino, que participó, por supuesto, en esta competencia. Comenzamos con el jinete Sebastián Guarino. Comenzamos con el jinete Sebastián Guarino. Vamos a ir viendo ça. Comenzamos con el jinete Sebastián Guarino. Comienza el recorrido Martín Rodríguez con Champagne de Soleil. Binomio Uruguayo que integra este equipo aquí en los Juegos Panamericanos. El Martín con una falta solamente a favor. Somos UES, la solución logística para tu e-commerce en Uruguay. Vamos a dialogar con Martín Rodríguez. Martín, la verdad es que primero que nada felicitarte, como le digo a los otros chicos también, vestirla celeste, eso es lo más importante. Después vienen los resultados, pero me imagino que vos orgulloso de estar vistiendo esta camiseta, representando a nuestro país, ¿no? Sí, sin duda, siempre cuando uno representa a Uruguay es un sentimiento diferente, que es una competencia normal, más en un Panamericano, donde vinimos con equipo, están todas las elecciones de América, entonces la verdad que siempre es una emoción poder estar representando a Uruguay y poder estar en un Panamericano una vez más y con toda la fe para adelante. Y con toda la flía, porque vemos a tu hija también ahí disfrutando, ¿no? Sí, acompañando, ¿no? Eso es importante también. Muy importante, la verdad que sentir a tener a mi hija acá, a mi compañía, es un doble placer, es un doble disfrute. Y bueno, hoy tuvimos la primera pasada con un palito apenita ahí, pero lo vimos muy bien el caballo, te vimos muy bien a ti, realmente, digo, una inauguración buena. Sí, creo que empezamos bien, realmente una pena, una falta, creo que fue un error mío que entré un poquito abierto ahí en el foso, pero bueno, realmente después el otro caballo saltó súper y empezó el primer día, creo que es el primer día para sacar un poco la tensión, sentir los caballos, los caballos los sentí muy bien y mañana que empiece realmente a hacer la diferencia, que la cooperación es que va a ser más exigente, que son dos ruedas, es que es donde empieza a tener más peso el campeonato. Pero la verdad que estoy feliz, el caballo saltó espectacular, aparte hoy me toca tener tres caballos acá en el Panamericano. Exactamente, te queríamos felicitar por eso, porque también es un caballo que está saltando con un jinete paraguayo. Sí, primero pasó ya Sebastián Guarino con Cuadro, que la verdad ha saltado un súper, también cometió algún error, se montó muy bien, el caballo saltó bien, la verdad que es difícil porque lo ha hecho solo dos concursos, lo conoce hace menos de dos meses, son montas, si bien Seba monta muy bien, es un poco diferente a la monta que está acostumbrado al caballo, la verdad que se adaptaron bien y saltaron espectacular. Y aparte, bueno, tengo un amigo que me ayudó hace muchos años, que es Denis Govea, que saltó el anciano, otro caballo también mío, que la verdad que también hoy tuvieron dos palos, pero saltaron muy bien, los tres caballos se presentaron muy bien, y bueno, así que... Es una satisfacción. Es una satisfacción. Y bueno, lo importante es que hoy estamos con tres, los tres pudimos terminar hoy, para poder seguir como equipo, y bueno, esperemos seguir mañana y poder tener un buen resultado también como equipo, que es también siempre muy importante. Estamos en una recorrida de este palco VIP, donde cada mesa vale más de 15.000 dólares, y como lo escucho... y como lo escucho... ¡Bravo! Presenta Rosy Cargo Group, líder en embarque de caballos a todo el mundo. Continuamos en Mundo Ecuestre. Bueno, quiero hacerle una recomendación en la zona oeste de La Valleja, en Pirarajá. Usted se puede encontrar con una veterinaria. Una veterinaria realmente muy importante, de unos amigos, pero para eso estamos con Pía Ferrari. Bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Explícame un poco, y decirle a la audiencia, ¿dónde es que estás bien ubicada? Es en la Ruta 8, ¿no? Estamos en Ruta 8, kilómetro de 217, en Pirarajá. Ahí bien sobre la ruta. La veterinaria se llama Agroeste-Pirarajá, ¿no? Agroeste-Pirarajá. Y también en 33 tenemos. Y en 33. ¿Y ahí qué podemos encontrar? A ver. Y de todo. Para los caballos principalmente tenemos de todo. Y todo para el productor, insumos, alambre, es de todo un poco. No solo para el caballo. Para mascotas. Para mascotas también, exactamente, ¿no? Y bueno, ahí estamos cerquita, pegadito a la ruta, ¿no? Sí, sobre la ruta. Bueno, vamos a ir viendo entonces algunos de los productos que puede ubicar aquí. Pero bueno, si usted pasa por la Ruta 8, de repente vive en Montevideo y quiere llevarse algo para su mascota, también lo consigue, ¿no? Sí, obvio. Y también atención a mascotas o lo que sea, urgencias y todo eso. Y bueno, está todo dicho entonces. Los invitamos. Esta es una invitación por parte de Mundo Ecuestre. Son unos amigos que están trabajando muchísimo junto a Nacho Sanguinetti, por supuesto, también y toda la gente de esa zona. ¡Gracias!